Recientemente, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, presentó un reporte de los ingresos de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, asociación civil creada el 26 de noviembre del 2015. Un organismo no gubernamental constituido como asociación civil que se denomina Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, ase. Este organismo, muy activo políticamente, es una, como decía, asociación civil proclamada sin fines de lucro, que se creó el 26 de noviembre del 2015. Su objeto social es investigar causas y efectos de la corrupción y la impunidad, realizar propuestas para mejorar las leyes e instituciones, para prevenir actos de corrupción y lograr una correcta procuración e impartición de justicia, según proclama en su escritura. Obtiene recursos a nivel nacional e internacional por aportaciones voluntarias y donativos deducibles de impuestos para el donador. Tiene como apoderados legales a Claudio Javier González Guajardo y a María Amparo Cazar Pérez. Los ingresos que han tenido desde el año 2015 son el año 16, 68 millones 53 mil, el año 17, 75 millones 469, el año 18, 81 millones 833 mil 980, el año 19, 79 millones 867 mil 628, el año 20, 65 millones 263 mil 942 pesos, el año 21, 40 millones 803 mil 588, el año 22, 35 millones 321 mil 881, y el año 23, 55 millones 974, 478 pesos. La organización tiene como únicos apoderados legales a Claudio X. González y a María Amparo Cazar. Recibió 96 millones 740 mil 613 pesos de la Embajada de los Estados Unidos de América en México entre el 29 de agosto del 2018 y el 23 de enero del 2024. Llama la atención que estas operaciones comenzaron no en su creación, sino justo después de las elecciones presidenciales del 2018, tras resultar ganador el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, al tiempo que el Congreso de la Unión fue integrado mayoritariamente por legisladores de la 4T. De 2018, el 29 de agosto de 2018 recién acababa de llevarse a cabo en México la elección presidencial y de Congreso de ese año, obviamente. Es decir, estas aportaciones del gobierno de los Estados Unidos a mexicanos contra la corrupción no vienen del año 2015, cuando esta fue fundada, sino vienen a partir del momento en que en México se realizan unas elecciones y el candidato que resulta elegido en esa elección presidencial fue el actual presidente Andrés Manuel López Obrador y un congreso con mayoría de la corriente encabezada por Morena, que conforma ese movimiento denominado Cuarta Transformación. Desde otras cuentas de Estados Unidos, el organismo no gubernamental recibió recursos mediante nueve operaciones de seis fundaciones por un total de $13.017.951 entre 2017 y 2023. Dentro del territorio nacional, recibió $299.029.062 a través de 2.230 operaciones de personas morales mexicanas, entre fundaciones y grandes empresas. En cuanto a personas físicas, obtuvo $39.218.293 pesos. Los ingresos totales de la Asociación de Claudio X desde 2015 hasta 2023 acumulan $502.588 millones de pesos. Finalmente, Pablo Gómez aclaró que no se está en contra del derecho a participar en la vida política del país, sino de los mecanismos opacos de financiamiento dentro de organizaciones civiles que sirven para propósitos diferentes a los establecidos en sus propios estatutos. Así lo explicó. Se dedicaba y ustedes, bueno, no solamente ustedes, sino los medios que no están aquí en este momento, se informaron con muchísima amplitud, sobre todo cuando se trataba de esta persona, es decir, de X. González. Era uno de los líderes, es uno de los líderes de la oposición, a lo cual tiene derecho. Las preguntas no están en relación con su derecho a participar en la vida política, sino en los mecanismos de financiamiento, que se hacen, se crean, se ocultan. Porque todo lo que he dicho es una cosa que ha estado oculta durante años y no debe ser oculto, debe ser público, es un asunto de orden público. Desde el momento en que el Estado mexicano financia de manera indirecta a estas ONGs que facturan sobre la base de que el donador, puede deducir de sus impuestos el dinero que donó, desde ese momento son entidades de interés público. ¿Y tú qué piensas sobre este financiamiento extranjero a mexicanos contra la corrupción? Te leemos en los comentarios.